¡Eyyy! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Estamos en el DLC de la Isla de Armadura y hoy vamos a hacer esto de las pruebas ceñidas que no sé lo que es exactamente Me he metido aquí en el equipo para que veáis que he subido de nivel un poco a Blastoise de Slowbro He hecho alguna incursión y bueno pues me he gastado los caramelos en subirlos un poco de nivel Y lo dicho, vamos a hacer esa prueba ceñida antes de ese combate misterioso Y vamos a ver qué pasa aquí Quiero disputar una prueba ceñida, a ver Es un entrenamiento donde se combate con Pokémon de un tipo concreto Primero debes decidir dicho tipo y luego elegir hasta 3 Pokémon de ese tipo Si logras 5 victorias consecutivas superarás la prueba, pero una sola derrota basta para darla por finalizada antes de tiempo Por otra parte en tu selección no puede haber ni 2 objetos ni 2 Pokémon identitos Dispone de 2 oportunidades entre combates para curar a tu equipo, úsala sabiamente Eso es todo lo que deberías saber, ¿te animas entonces? Uy, esto es interesante Esto es interesante, a ver 2 Pokémon de un tipo 2 Pokémon de un tipo Hombre, podría coger por ejemplo a Grimmsnarl y a Zacian, tipo Ada Ah no, son 3, son 3 Vamos a decir que sí Tipo de Pokémon Vale, puedo hacer una de cada una Eh, claro, puedo hacer una de cada una Uy, es interesante esto, eh La verdad es que no sé qué tipo puedo coger, tío Tipo siniestro también tengo cositas, ¿no? A ver, tipo siniestro que tenemos Selecciono un equipo de combate Eh, pero aquí no llevo 3 Pokémon de tipo siniestro Espérate, espérate, espérate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, porque nos hemos encontrado esto aquí de repente De la prueba ceñida esto, de los tipos Eh, vamos a sacar a, no sé, el logro ahora mismo del equipo Y que tengo, que tengo por ahí tipo siniestro Pues no sé que tengo tipo siniestro, está el Hydreigon este A ver, creo, eh, creo que puedo ordenar, ¿verdad? No puedo Vista de la caja, no ¿Dónde es? ¿Modo de selección? Ah, joder, aquí, búsqueda Eh, vale Tipo, 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 tipo Vamos a buscar el tipo siniestro Joder, ¿cómo sé? Eh, buscar Vale Hydreigon, está Sarpido Eh, Malamar Vamos a buscar aquí en las primeras cajas Obstagoon, a ver, Obstagoon es una opción Obstagoon, Obstagoon, Obstagoon Pues Obstagoon va a ser Obstagoon va a ser, el que coja Obstagoon junto con Urshifu y Grimmsnarl Vamos a probar a ver qué tal Hola Sí Eh, tipo, tipo siniestro Además soy Darker Spectre, tío Pues tipo siniestro ¿Cuál si no? Hay demasiados Pokémon participantes Eh, ah, vale Solo tengo que dejar tres, ¿no? Vale, vale, vale Vamos a dejar solo los tres del tipo siniestro Eh, vamos a pararlo aquí Por favor Vale Blastoise, Corbinite y Cinderace Lo vamos a dejar por aquí Vale, llevo tres Pokémon del mismo tipo Bueno, tienen doble tipo los tres Pero no creo que haya problema Siniestro Vale Algunos Pokémon llevan el mismo objeto Joder, ¿en serio? Me acabo de dar cuenta de que llevan el mismo objeto Pues espérate, no sé Vaya tela Ni me había dado cuenta de esto No había Unas gafas Las gafas de sol, tío No, no No tengo las gafas de sol No tengo las gafas de sol, tío Parece que no tengo las gafas de sol Nos vendría bien Las gafas de sol que potencian los movimientos del tipo siniestro Pues... A ver, ¿qué podemos poner, tío? La roca del rey podemos poner Por ejemplo Vamos a ponerle la roca del rey a... A Urshifu Y... Vamos a ponerle... No sé Tipo roca Tipo planta No... Agua y hielo Tipo normal No sé si tengo algo de tipo normal con obstagón Pero que se lo voy a poner por si acaso El paño o la seda Vale Objetos diferentes Venga Prueba ceñida A ver si a la cuarta o la quinta vez ya me dejas entrar Vale, gracias No sé qué niveles me voy a encontrar No sé cómo es esto, la verdad Primer combate, listo Sin guardia Vale, vamos a ir viendo Aluna del doya maestro te desafía Magneto ¿Para qué me vale aquí mi tipo siniestro? No sé Nivel 50 Ah, vale Se igualan todos los 50 ¿Puedo usar Dinamax? No voy a usarlo Es un Magneto Levitón Vale Me va a evitar que ataque con tipo tierra No he tenido nada de tipo tierra Esto es en plan torre de batalla De toda la vida Vale, me he bajado la velocidad Pero tampoco va a influir mucho Porque ya era más lento Onda trueno Mientras no me quede paralizado en este turno No hay problema Por favor, no te quedes paralizado Vale No se queda paralizado Machada Y ese Magneto más carrer Bien Vale, baja la velocidad Tengo que cambiarlo de Pokémon evidentemente Con Grisnall paralizado Y con la velocidad muy baja No hay No te permite cambio No te permite cambio Cosa que me parece lógica Vamos a tirar del ariato oscuro aquí Golda va a ser más rápido Quizá tirar de chupavidas Habría sido interesante Quizá chupavidas habría estado bien Se lo quita el surf de Golda, ¿qué? Ariato oscuro Vamos a ver cuánto le quitamos ¿Mitada de vida? Poco menos de mitad de vida Me mata Me mata Me mata el surf No voy a cambiar Voy a dejar que Grisnall caiga Y ahora contra Golda Pues a ver qué voy a hacer Grisnall Creo que es el mejor de los tres Contra Golda caerá Podemos tirar de Urshifu Voy a tirar de Octagon Voy a tirar de Octagon Me vamos a dejar a Urshifu para el final Octagon Puedo hacer la obstrucción, ¿no? Prenan todos los ataques Pero puede fallar si se usa repetidamente Reduce mucho la defensa De quien ejecuta un movimiento de contacto Contra el usuario No creo que Golda Use un movimiento de contacto Pero voy a probar Vamos a probar Obstrucción ¿Qué me haces? Me haces surf, ¿no? Sí, voy a tirar de surf Vale, pues nada Hay que atacar Vamos con Tajo Umbrio Golpecabeza Voy a hacer Golpecabeza Porque tenemos el pañuelo seda Vale, Golpecabeza Debería morir Pues no, no muere Pero se amedrenta Se amedrenta Vale Pues ahí está Golpecabeza de nuevo Ha aguantado bastante Golda Que Octagon tiene Tío, buen ataque Shanslass Es el último Shanslass normal No es el de Alola Vamos a tirar de Golpecabeza No voy a hacer el Dinamax Lo vamos a reservar Para Urshifu Hostia, pero espérate ¿Ha dicho que solo podía curar Dos veces entre los cinco combates? Si eso es así Tenemos un problema Si eso es así Voy a atacar Si eso es así Voy a atacar con Dinamax Para quitarme este Pokémon rápido del medio Claro, entonces Para el siguiente combate Voy con dos Pokémon Y uno de ellos tocados Ah, pues está muy bien Y solo tengo dos pausas Para curar entre los cinco combates Lo que no sé Es para que haya la elección de tipo La elección de tipo Es para que yo lleve tres Pokémon Del mismo tipo Pero Me he encontrado Un Shanslass Un Gauldak Y un Magneton Me va a hacer excavar El pedazo de perro No me lo puedo creer ¿Y de qué es más rápido ahora? Si antes he atacado yo Antes, ¿no? ¿No me he atacado yo primero En el turno anterior? No sé Max ataque Podría haberme cubierto, ¿eh? Pero he pasado He pasado porque Cubrirme era perder El turno nomás Y al final iba a acabar Perdiendo con Dinamax Ganamos el primer combate Vale, pero son cinco Seguidos Solo dos pausas para curar Pinta banal esto Como diría el maestro Kenyon Maribel Sí, ya, ya Excelente Tres puntos de batalla ¿Quieres curar a tus Pokémon? Aún puedes curar a tu equipo dos veces Voy a seguir Voy a hacer al menos el segundo combate O voy a intentar hacer el segundo combate Entiendo que va a tener Otros tres Pokémon Y empiezo con Dragalgue Dragalgue ¿Qué tengo yo contra Dragalgue? Creo que absolutamente nada No, no tengo nada No sé si ponerme aquí A hacer Giga Golpe De estos, tío Voy a ir a saquísimo, tío Voy a ir a saquísimo Giga Golpe o Brusco Voy a ir a saquísimo A ver Si me los cargo Los tres de un golpe Tres turnos de Giga Max Y al carrer Ahí está Urshifu Giga Max Que no lo habíamos visto hasta ahora Rojo Bueno, blanco y rojo Mola, eh Mola el Giga Max Giga Golpe o Brusco Cárgatelo, por favor Sí, se lo carga Vale Vale, vale, vale Me parece correcto Likli 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 Se va a ir a su casa, eh Likli Likli desaparece Likli Likli Desaparece con golpe ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos Ojo que no sale bien la jugada, eh Ojo que nos puede salir ¡A muerete un golpe, tío! Va a aguantar de verdad Likli Likli, tío Va a aguantar Likli Likli De verdad En serio Fiza defensa Vale Para el último Pokémon No voy a tener ya a Dinamax, eh No sé cuál debo de ser Pero no voy a tener a Dinamax Maxipuño Maxipuño no subía el ataque Igual antes ha subido el ataque Y yo no me he fijado Sí, sí, sí Sube el ataque, sube el ataque Vale, tenemos el ataque subido Entonces Esto es bien Pinkurchin Es el último El Gigamax se acaba ¿Verdad? Electrogenesis Hay un campo eléctrico ahora Sí ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Gracias a una semilla electro Ha aumentado la defensa Bueno, yo ahora mismo tengo el ataque subido Con Roshifu, eh Vamos a ir a poner One-Hit-K-O Golpe oscuro Por cierto, los PP Sí, eso también se Se quedan gastados Tienen pinta que sí Golpe crítico Al carrer Pinkurchin, venga Crack, espera Vale Una técnica impecable Sí Ahora bien has tomado mal Excelente Arcebio, tres puntos de batalla ¿Quieres curar? Vamos a curar Ah, vale, vale, vale Me lo cura entero Vale Hemos curado antes del tercer combate Podemos hacer tercero, cuarto Y curamos antes del quinto No me parece mal estar tejido Clean Plank Problemas Tipo acero Problemas 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 Machata Me va a matar a la que me dice nadie Ataca primero Lo he dicho Problemas Problemas Urshifu No sé tío Es que voy Voy A esto Que es de tipo siniestro Y me estoy encontrando Un tipo acero Que el primero también ha sido Magneto Un tipo acero Que también Nos ha reventado Bueno Magneto No nos ha reventado Pero ha tocado los huevos Ojalá un otro Bueno Bueno nada Pues Urshifu Fugio Max otra vez Y vamos a intentar Hacer la misma estrategia de antes Con el Maxipuño No vamos a subir al ataque ¿Case un golpe? Bien No case un golpe Pues tampoco va a pasar mucho Porque Nos vamos a subir al ataque Y el siguiente turno caería No cae un golpe Joder En serio Te vas a quedar a esa vida Tío Era necesario Necesario quedarte a esa vida Cambio de marcha Sube la velocidad de esto Creo que sí Yo voy a repetir con Maxipuño Porque nos vamos a subir al ataque A ver qué hace Voltio cruel ¿Cómo voltio cruel? Nos quita No me paraliza Y cae Kling Clan Perdemos Perdemos el turno Griden Vale Griden de un Maxipuño Con el ataque subido Sí va a caer de un golpe Por mucha defensa que tenga Griden tiene buenas defensas Pero Pero caes Caes, ¿sabes? Súper eficaz Con el ataque Dinamax No, pues no caes Y con el ataque subido No caes Bueno, no pasa nada Subimos aumentando el ataque Se sube el ataque especial Y se recupera algo de vida Con la habilidad Atiborramiento ¿Qué es eso? Atiborramiento Es para recuperarse la vida Con una valla Porque creo que sí Pero la valla la ha gastado Por otra cosa Tenemos el ataque subido Tenemos el ataque subido Demolición Tenemos el ataque Muy subido Griden fuera Queda uno Crowdown Tipo siniestro Vale Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Demolición Queda un golpe Bien, pues hemos ganado Tres combates Quedan dos Lo que no sé Es que nos van a dar Después de ganar esto Si es que ganamos Todavía no está hecho Pero pinta bien Excelente Tres puntos de batalla No No quiero que ocurra Continuamos Combate número cuatro En guardia Pues venga Vamos a ver Que me saca Runerigus Fantasma tierra Vamos a hacer Sí Vamos a hacer Gigamax Sí, sí, sí Hacemos Gigamax Golpe Gigagolpe brusco Sí, sí, sí Va burrito en golpe Runerigus Tiene buenas defensas Pero Ataque Gigamax Por dos Estamos a favor Tiene que caer de un golpe Runerigus Tienes que caer de un golpe Tienes que caer de un golpe Estás obligado a caer de un golpe Dale caña Urshifu Gigagolpe brusco Ojo Y ojo Que claro Que ojo que ganamos Claro, por supuesto Runerigus Cae Primero fuera Quedan dos ¿Qué me sacas? Venga, sácamelo Me hazme con Vale Tiramos de Maxipuño Tiene un globo helio No pasa nada Maxipuño No va a caer Pero me voy a subir al ataque Y así en turno Sí va a caer Ya he dicho que no va a caer Porque viendo que no cae ninguno Pues Nada, por eso Que tampoco iba a hacerlo Hemos reventado el globo helio Metalaser No sé qué es metalaser Qué ataque es ese No sé qué es eso del metalaser Pero se ha hecho daño a sí mismo Al no golpearme Volcaron es el último Bicho fuego Tenemos un maxiciclón Pues venga Maxiciclón Con el ataque subido Onda ígnea Uf, Onda ígnea quita Maxiciclón Es súper eficaz Con el ataque subido Y volcarona al carrer Vale Pues solo queda un combate Solo queda un combate Y llegamos bien a ese combate Porque podemos curar todavía Podemos curar y vamos a curar Porque me han dicho que eran cinco combates Igual después del quinto Se puede seguir Pero yo voy a hacer cinco Excelente Vale ¿Quieres curar? Sí Combate número cinco En guardia Pues venga, en guardia Último combate Grinsnarl Que va a volver a aparecer Para morir Wibai Oye, igual no muere Siniestro hielo Contra este podemos atacar Con la carantoña El... A ver, podría hacer gigamax De Grinsnarl Pero no Lo vamos a guardar para Urshifu Que ha sido bastante más útil Pues tenemos opciones, eh Carantoña Chupa vidas Machada Voy a hacer chupa vidas Voy a hacer chupa vidas Porque Wibai Le era... Sabía que era más rápido Mofa La mofa No te va a servir de mucho Chupa vidas Y ha ido Wibai Pues venga, perfecto Perfecto Bien Primero que cae Tail on Flame Tail on Flame Fuego volador Tengo un poco para hacerle Vamos a tirar del ariato oscuro Ya Me ha hecho volar No Voy a cambiar Tiene Toxic estrella El Tail on Flame Toxic estrella ¿Me va a intoxicar cuando me golpee? No ¿Qué hace la Toxic estrella? No sé qué hace Uf, la ariato oscuro golpea Pero tampoco mucho Cuerpo llama Uf Bueno, Grinsnarl Vas a sacrificarte Por el bien común ¿Qué tiene, restos? Ah, no La Toxic estrella Vale, vale La ariato oscuro Se va a hacer daño de nuevo Con la Toxic estrella Se hace cada vez más daño Es como si estuviera intoxicado Pero supongo que aumentará El ataque Supongo Igual que la vida Espera Grinsnarls cae No hay ningún problema Contaba con ello Y Tail on Flame está a punto De morirse él solo Voy a ir con Obstagoon Porque Urshifu es tipo lucha Obstagoon Es tu turno Sabes lo que te digo, ¿no? No sé si eso me va rápido Voy a intentar atacar con Marron Brío Me va rápido Me lo imaginaba Pero me imaginaba Que iba a hacer vuelo No sofoco Pues Garra Humbría Garra Humbría Y caes Sí Estaba esperando Que me hiciese el vuelo Y en el turno En el que el vuelo golpease Hacer la obstrucción Claro Y así me evitaba quemarme Con el cuerpo llamada De Tail on Flame Si yo va a saber eso Hago la obstrucción ahora Y no sé si con la Toxic estrella Habría muerto Pero casi Tenemos un problema Tenemos un problema Llamado Gardeward Un problema llamado Gardeward Sikyo Hada Contra Obstagoon Tipo siniestro Y contra Urshifu Siniestro lucha No he nombrado el tipo normal de Obstagoon Porque no influye Garra Humbría Pero estamos quemados Por mucho que sea super eficaz Llama embrujada ¿Cómo llama embrujada? No sé por qué No he hecho un ataque tipo agua De tipo Tipo Hada Pero Esto me lo permitiré golpear una vez más Y dejar la mitad de vida Vale Ahora por mucho tipo Hada que sea Urshifu con el Gigamax Debería reventar a Gardeward Debería Urshifu Urshifu No lo vayamos a liar ahora No lo vayamos a liar con el último Pokémon del Quinto Combate También te digo Vaya Pokémon han puesto Vaya Pokémon no han puesto Lo han complicado claramente Maxi Mental Yo creo que incluso siendo más lento Si Gardeward golpeando con un ataque tipo Hada sería por 4 Deberíamos aguantarlo Porque vamos a estar en Gigamax Es que aunque Gardeward golpea por 4 Es que Tenemos 300 de vida No creo que nos han dado un golpe No creo que nos han dado un golpe Veamos Maxi Mental Somos más rápidos Ya está Se acabó Ganamos el combate Y vamos a ver qué nos dan Oye Vamos a ver qué es esto de la prueba ceñida Algo notarán Espero Oye Ya que hemos estado aquí Pues Qué menos tío Una técnica impecable Excelente Ha recibido 20 puntos de batalla Se ve que dominas el tipo siniestro Tus denodados esfuerzos merecen una buena recompensa 30 puntos de batalla ¿Quieres continuar? No Y ya está Solo para darme puntos de batalla No te imagino lo mucho que me emocionaría Al ver a Sofra en la última prueba Tanto que hasta creí esta camiseta especial Solo para ella Pero cuando fui a dársela Me miró con una cara de asco impresionante Así que he decidido dártela a ti Que por algo eres su mejor rival Camiseta con motivo Con motivo Sofra de mi corazón ¿Por qué no le gustaría? Con lo bien que me quedó No sé Yo no me la voy a probar ¿Qué es lo que tengo que admitir? ¿El aneldo de fuerza o las ganas de pasarlo bien? Bueno, una cosa no quita la otra El que se dedica a las pocas lo tienen todo Ya Y parece que la prueba de ceñida no es más que eso Para conseguir puntos de batalla Bueno, hemos visto al menos El tipo siniestro Hemos visto la prueba del tipo siniestro Vamos a hacer ahora una cosa Llevamos ya más de 20 minutos El episodio de hoy Vamos a Visitar la isla ¿Vale? Las zonas que nos quedan por ver de la isla Y ya en el siguiente episodio Terminaremos ¿Vale? En el siguiente episodio Terminaremos con ese combate misterioso Que no sé si será contra Mostad Si será contra Tania Si será incluso contra Paul O Lionel, ¿no? De Lionel nos han hablado varias veces No sé contra quién será ese combate misterioso ¿Vale? Pero lo veremos En el siguiente episodio Vamos a ir a por Wailor, ¿no? Tío, madre mía Con la niebla, tío Como mola esto Pero esto de la niebla Esto va variando, ¿no? No siempre hay niebla aquí A ver, ¿quién hay aquí? Un Lantu Es pasando Pasando ¿Y ese Wailor qué? Vamos, espérate, espérate Vamos a poner el equipo en condiciones Vamos, Tago Lo vamos a dejar de momento por aquí Y para enfrentar a ese Wailor Pues... Minus Narl Puede ir bien Urshufu quizá, ¿no? No quiero matarlo Quiero capturarlo Y no creo que se atrape Con una Blood Bowl Hola Wailor, ¿qué tal? Buenas tardes Pues ahí va Pues nos enfrentamos a Wailor Que aquí está reducido claramente Pero ya habéis visto El tamaño real de Wailor Está muy reducido este Wailor Es más grande Urshufu Vale Veloz Ball Madre mía Está súper reducido Wailor, ¿eh? Joder Madre mía Comparad ese Wailor que vemos ahí Con el Wailor real Wailor atrapado Ahí está Grande Wailor Grande Wailor Lo vimos nada más llegar aquí a la isla Vale, Wailor que sí es un Pokémon que Se encuentra en la región de Galar Vale ¿Por aquí a dónde volvemos? Por aquí volvemos a la islita esta Por allí hay más cosas, tío Es que con la niebla se ve poco Vale, dale caña, dale caña Ojo viene un Sarpido, ¿eh? Un Drift Loom Por favor, rápido, rápido, rápido Rápido que viene Sarpido, que viene Sarpido Viene uno de frente, ese me va a coger, ¿eh? Este me coja Quizá podría haber usado un repelente ¿Quién sabe? Sarpido No voy a golpear, tiene la piel tosca, no me apetece No, ahí te quedas Ahí te quedas, Sarpido No me apetece Dañarme con la piel tosca Lo que sí me apetece es ver esto de aquí Escucho un Sarpido A ver Tengo repelentes Vamos a usar un repelente Estamos inteligentes por un momento Repelente Vale, Sarpido, ¿me dejas en paz? En teoría debe dejarme en paz Oye, Sarpido Tú del repelente, ¿qué es lo que no entiendes? Hola, Dito ¿Qué haces aquí? Creo que ya tengo a Dito No sé si lo voy a conseguir por intercambio o algo Pero bueno Hola, Dito, ¿qué tal? No, la verdad es que no sé por qué entrar a la combatir Vamos a hacer de la munición O sea, no nos va a dar ni buena experiencia ni nada No, no sé por qué entrar a la combatir a Dito Bueno, pues ahí está Dito, Dito es KO Vale, listo No, 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 no use mis repelentes Los repelentes no duran una mierda Por aquí no, pues tampoco hay mucho que hacer aquí, ¿no? Es una isla con muchos Dito Anda, mira, Exoju Pero bueno, Exoju ¿Qué te cuentas? No espero haber encontrado por aquí No sé si hay algo más por aquí, la verdad No parece que haya mucho más Tenemos enojo ahora de todas formas En cuanto salga de este combate No sé si habrá alguna isla más por aquí que no hayamos visto Dos Tres Dale, dale, dale Perfecto Había leído yo por aquí que en el mar Gimnástico, que creo que es donde estamos Está hablando del reinicio de los puntos de base Así que te voy a ver una persona en esta isla O en alguna isla cercana Que haga eso Y en esta isla no va a ser Tío, es que con la niebla no me voy a poner mierda, ¿eh? Estamos aquí Hay que ir Hacia aquí Diría que es en esta dirección Más por aquí, ¿no? Creo que es por aquí Estoy chocando con una pareja invisible Estoy chocando con una pareja invisible Si voy a estar a la izquierda Choco con una pareja invisible Pero puedo seguir avanzando por aquí, por el límite O no, no sé A ver que yo me entere ¿Dónde estoy? Si estoy aquí ¿Por qué no me dejan de seguir yendo hasta aquí? O no sé, o igual Esa isla es una de estas Y la ubicación de mapa no está bien marcada realmente También podría ser eso Igual esta isla de aquí de los ditos Es esta isla de aquí De la corona Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Aunque así No hemos encontrado a esa persona que reinicia los puntos de base Voy a usar un repelente Voy a usar un repelente Y me voy a poner de primer un Pokémon Un Pokémon al 100 Para que sí, en teoría no se acerque a nadie En teoría, ¿sabes? Porque el Sarpido ese no me ha dado de milagro Además, es como que ha fallado a propósito el Sarpido Sí, ha sido un poco raro Sí, sí, usa, usa Usa repelente Que Es fácil esquivar a los Pokémon Pero no a Sarpido Que viene a tope Un Pokémon aquí en medio de la nada Usa, usa Usa repelente Como si tengo que basarlo a todos Disco extraño Mira que la evolucionó a Porygon Que Porygon es uno de los Pokémon que Que han incluido en el TLC Lo digo porque he visto la lista de Pokémon Faltan 10 cicles por encontrar Muy bien No tengo intención de buscarlos Pues a ver ¿A dónde podemos ir? ¿Qué zona nos falta por investigar? El mar este más o menos lo hemos visto entero Mira, queda esta zona de aquí que no lo hemos visto Maris lejos Vamos a ir hacia allí El resto más o menos lo hemos visto todo Esta es la otra torre La torre de las aguas Torre a la que no hemos ido He parado un segundo A ver, por aquí Hay varias islas No sé si he estado en todas Mira, Maris lejos Aquí es donde no hemos estado Pues allí enfrente hay unas islas Hay un Sarpido Aquí un Tentacul de frente Por favor, rápido, rápido, rápido No quiero que me alcance Sarpido Creo que lo he dejado atrás Sí ¿Otro? Dale, dale, rápido, dale, rápido Que madre mía los Sarpidos Pues esta es la isla que hay Hay un disco técnico ahí Mira, un Exegutor Creo que me cambiaban a Exegutor por Exegutor de Alola Pulso Dragón Vale Un Rama de Galanuez Por algún momento pensaba ver a un Grinsnarle viniendo por mí Pero no, ese es mío No está viniendo por mí Hola, Exegutor, ¿qué te cuentas? ¿Te vienes al equipo? Me capturaba hace un momento un Exegutor Pero si te vienes tú, pues mejor Mejor porque a ti te cambio por el de Alola Y el otro Exegutor Pues lo puedo evolucionar con una piedra hoja A un Exegutor normal Original Vale, suben ahí de nivel Y registramos en la Pokédexa Exegutor Ok, pues otra más que añadimos aquí a la colección Podríamos hacer Podría buscar Todos los intercambios que hay por Pokémon de Alola Porque hay más de uno He visto Este es por Carona He visto otro que es de De Wisin De Wisin Hay que cambiar el Wisin de Galar Claro, en ese caso no es por el de Alola Es el Wisin de Galar por un Wisin normal Pero vamos que también se puede hacer ese intercambio ¿No? Para conseguir algo Wisin normal que No se puede conseguir de otra forma en el juego ¿Volcarona se atrapa oye? Sí ¿Volcarona es Pokémon singular o me lo estoy inventando? ¿Volcarona es un Pokémon singular, verdad? ¿O no? No, parece que no No, como se encontraba en una cueva por ahí perdida y todo eso Me pensaba que era un poco no singular No, no, no lo es Bueno, siempre he pensado que era un Pokémon singular La Hermesita y Volcarona Pero ya veo que no Bueno, pues Volcarona ha registrado Pokémon Sol Bicho fuego Una combinación interesante Como la de Sisley Pede Bueno, el Centiscorch Aquí en Galar En Galar Pues hemos venido hasta aquí Aquí no parece que haya mucho más para ver No creo que haya ningún Pokémon que no haya atrapado A ver ¿Pokémon oculto qué? Un Blink Bag Me interesa poco Blink Bag La verdad, no sé He esperado aquí algo espectacular Y me sale un Blink Bag Que estará al 60 y todo lo que tuviera Pero que tengo un Orbital Con el Gigamax y todo Pero es que me interesa un Blink Bag A ver Sí, sí Se ha quitado el polvo estelar Vamos a ir a esa isla allí enfrente Porque Diría que no ha estado allí ¿Sarpido? Madre mía Se ve desde lejos que viene Se lo ve y ahora se le escucha Tira, tira, tira Tira rápido No queremos enfrentar a Sarpido Tira rápido, por favor Tira rápido Escucho creo otro Sarpido Viendo otra zona ¿Puede subir? No Por aquí sí En esta isla he lanzado Diría que esto es lo último Que me queda por ver No eres invisible, dile No Algunos me lo habré saltado Tenerlo claro, pero Hay otros que se ven bastante claros Es Wobet He escuchado un Pokémon por ahí No sé qué Pokémon es Disco técnico de Vendaval Bueno Bueno Vendaval Sí, vale He seguido He escuchado un Pokémon por ahí No sé qué Pokémon es No sé si quiero ver el Pokémon oculto Que pueda haber aquí Venga, vamos a intentar Pillar ese Pokémon oculto Que es Un Happiny Pero bueno Happiny Yo creo que Yo creo que Que hemos visto la isla entera Yo diría que hemos visto la isla entera Y que lo único que nos quedaría Es enfrentar a Enfrentar a quien sea Es que no sé a quién me voy a enfrentar En ese combate misterioso Yo creo que es lo último que nos quedaría por hacer aquí En principio El resto está Está todo listo Sí Vamos a echar un ojo al mapa Las zonas están todas Registradas al menos Y después yo creo que está todo Todo listo La cueva de esta hemos estado La ruta de desafío también Hemos pasado por ella en entrenamiento Busca de concentración La playa de desafío La bahía circular Cueva de la ciudad Cueva de la ciudad Mira, yo En esta cueva diría que hemos estado poco Vamos a ir a esa cueva Esa cueva me suena poco Vamos a ir a la cueva de la ciudad Ya como último Creo que he estado allí A ver, estaré estado Porque si no No aparecería marcador en mapa Pasan los super camiones Si no nos haría registrado en mapa Lo acabo de decir Pero no sé si lo he investigado al 100% El resto tampoco no sé si lo he investigado al 100% Pero un 85-90% sí Un 85-90% sí Lo mismo no me queda algún hueco Para ir a meterme Para ver algún objeto por ahí perdido O algún disco técnico que no me interese Podríais quitarlos de mi camino Lo comento así Lo comento así de buenas No, no, no No quiero buscar malos rollos ni nada Pero os podría quitar del camino Cueva de la ciudad Vale, vale, me suena, me suena Vale, me suena, me suena Oíste un tentacruel ahí Vamos a intentar capturar a tentacruel Porque si captura a tentacruel Me ahorro de evolucionar a tentacruel ¿Quién se captura de primer nash? Bien ¿Quién no se captura? Lo mato Así vamos a funcionar Tentacruel Lo siento No tengo nada en tu contra Lo mejor es que te atrapes Tampoco sé si con Grimmsnard Podría meter algo de un golpe Tentacruel, tentacruel Y luego en manos Y se va a poner pesado y todo Pensaba que iba a hacer algo de tipo veneno Creo que le habría venido mejor Algo de tipo veneno Daría lo oscuro Vamos a ver si lo mato Si lo mato muere Si no lo mato voy a intentar atrapar Pues eso Si lo mato muere Pues evidentemente si lo mato muere Pues hacía la tentacruel Ahí te quedas Crack Espera No hay mucho más que ver por aquí No sé Echemos un ojo ¿Esta dónde va? Ahí está el golisopo He visto por ahí un diglet Ah mira Toda la bahía circular Vale En la bahía circular He mostrado El golisopo de ese No voy a intentar atraparlo Básicamente porque Ya lo tengo registrado No tengo nada en tu contra ¿Cómo se supone que llego yo hasta este diglet? Ah, desde el agua Que no hace falta subir Bueno, el tema de diglets ¿Qué pasará cuando los encuentres todos? Te darán algo supongo Mira, por ahí hay un nido Con incursión Esto sube Hay otro camino por ahí Vamos a intentar ir a esa incursión Y si veo que es un poco muy interesante Podríamos hacerla Que por cierto Creo que se puede conseguir a Venus A Venus Urgeamax Quiero decir Creo que se puede conseguir a Venus Urgeamax Hay tres nidos aquí juntos ¿Qué pasa con esta zona? Disco técnico Moffat ¿Por qué hay tres nidos aquí? Apoyados No lo sé ¿Qué hay aquí? Un Steelix No La verdad es que no No es que me interese demasiado un Steelix Pues bueno, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Voy a investigar lo de Venus Urgeamax En incursión Pero a mí me suena De hecho es que mira Vamos a entrar aquí Vamos a conectarnos un momento Pues imaginais que me conecto y de repente ¡Pum! Venus Urgeamax Sería la hostia No tiene pinta, pero No perdemos nada por echarle un ojo A ver Tío, ¿no hay stickers? ¿En serio? Pues nada Pues si no hay stickers Pues desconectamos y volvemos a conectar Y algo no saldrá Alguien estará jugando Por favor Alguien en el mundo jugando Eh, joder Ahí cogemos algo Recibe, recibe stickers Este es Explode Mira, podríamos hacer una incursión de Explode A ver Si entro lo hacemos Incursión de nivel 5 Explode Cuando tardo tanto es porque creo que entra Sí Vale, pues venga Hacemos esta incursión de Explode Así para acabar Voy con Green Snarl Podría Podría ir con Zacian y ya está Vamos a ir con Zacian Más rápido Bastante más rápido Además, como no voy a poder hacer Dinamax Porque lo va a hacer el El anfitrión Tiramos así y ya está Vale, pues mira Explode Un Pokémon que mola Eh, fue el primer Pokémon que tuve en En un bloque En mi canal Pokémon verde hoja Random Lock Lo podéis buscar por el canal Yo era un Explode Bueno, comencé siendo un Wismur Pero llegué a ser Explode No es Shiny No hemos tenido suerte Tampoco es tan probable Yo he hecho muchísimas incursiones Y no es tan probable que salga un Shiny Pero Eh, yo he encontrado dos Shinies, eh Wobat Que sí lo capturé Y el crocoro que vimos hace unos episodios Anda, mira Se pone ya escudos desde el principio Interesante, interesante Bueno, sabéis que Zacian tiene este ataque Que es, eh El Tajo Supremo Que hace el doble de daño Si está en Dinamax Así que vamos a tirar el Tajo Supremo Y a reventar Explode Vamos a intentarlo Lucario va a hacer Dinamax Lucario es otro que Creo que aparece solo en este DLC ¿No? Creo que solo aparece en este ¿No? Lo estoy inventando Uff, pues creo que me lo he inventado Confirmamos Lo he inventado Confirmamos que me lo he inventado Pues nada No he dicho nada De todas formas He visto yo incursiones en Lucario Y no las había visto antes He visto incursiones en Lucario Que yo no había visto antes No sé Bueno, pues hacemos esta incursión Y ya en el siguiente episodio Investigo lo de Venusur Si se puede conseguir Venusur Ciamax Y haremos ese combate misterioso Y ya con esas dos cosas Pues cerraremos el DLC de ahí La armadura Porque no da para más No da para nada más Ojo Estamos calentando Explode Estamos calentando Pero bien A ver No os voy a fijar Ya Velocidad del bando disminuye Rayo solar El Maractus de Agustina Ah, vale Que ese es el El NPC El NPC haciendo gilipollas Para variar Un Maractus, tío ¿Qué haces con un Maractus? Por favor ¿Qué haces con un Maractus, tío? No hay mucho que pensar, eh Lucario Tinderace No hay mucho que pensar Es un Explode Golpeas Y listo Le quedan dos escudos Ah, pues no Se regeneran los escudos Pero esto que es, tío Este Explode ¿Qué le pasa? Patada, salto, alto Oh Salto, alta Perdón Patada, salto, alta Le he metido bastante Nosotros con el Tajo Supremo Pues también vamos a calentar un poco más Vale Calentamos Está ya menos de la mitad de la vida Maxipuño le va a quitar dos escudos Y le va a bajar también Vale, estamos calentando bien, eh Y Maractus ahora va a golpear con Rayo Solar Anulado los cambios en características Muy bien Alboroto A mí Pues no me ha quitado mucho, eh No te has helado bien eso Rayo Solar le he quitado un escudo Y el siguiente en atacar Que será Tinderace, si no me equivoco Creo que es el más rápido Le va a quitar ese último escudo Le va a bajar las defensas El quitarle todos los escudos Le va a hacer que baje la vida Y seguramente con el Tajo Supremo Sea yo el que me cargue a Explode Lo vamos a ver ahora mismo Pero creo que sí Tío, Lucario No hay mucho que pensar Tío, métele el Maxipuño Y listo, ¿sabes? No hay No hay que hacer nada raro Efectivamente le quita el escudo Puede incluso muer ahora, eh Sin necesidad de golpear más No, queda vivo Queda vivo Baja las defensas Y con el Tajo Supremo Efectivamente me voy a cargar yo Mira Al final da igual Participamos todos, ¿no? Pero yo le doy el golpe al final Y nosotros damos el golpe al final con Zacian Pues bueno, Explode ¿Te vienes? Es el momento de lanzar una Pokeball Por lo visto lo mejor son las Ocasoballs Por eso veis que Tengo bastantes Pokémon atrapados con Ocasoballs Son todos de incursión Y Snarl, por ejemplo Lo tengo atrapado con Ocasoballs Vale, ya que va Explode Arrapate, ¿no? Uno No te marques un croc-croc, por favor Dos Tres Y lo vamos a tener Cuatro Explode Atrapado Pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Bueno, a ver, vamos a registrarlo Caramelos de experiencia Que eso nos vienen bien Muy bien Vamos a registrarlo a Pokédex Y ahora sí Pokémon escandaloso Pues como yo Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero Que os haya gustado Saber que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad